El Colegio Médico de Chile y este Consejo Regional reconocen y empatizan con el gran malestar de la ciudadanía, donde la crisis de nuestro sector salud es sólo una parte del estallido social que hoy tiene a Chile movilizado. Queremos informar a la comunidad que al igual que muchos otros servicios, la atención de salud no está funcionando con normalidad y hemos solicitado al Servicio de Salud actuar en consecuencia con el estado actual de emergencia, reforzando las unidades de emergencia de nuestros hospitales y servicios de atención primaria de urgencia, SAPU, resguardándolas y permitiendo concentrar los esfuerzos sanitarios en la emergencia que se vive en nuestra región. Hacemos un llamado a la ciudadanía durante los próximos días a no acudir a los centros de salud a menos que sea en caso de urgencia o emergencia y solicitamos al Servicio de Salud dar solución a todos los pacientes que no han podido llegar a sus controles médicos y que actualmente han quedado como inasistentes por motivos ajenos a su voluntad y a los que no podrán ser atendidos producto de la movilización social. Hacemos un llamado a nuestros colegiados a mantenerse atentos en sus puestos de trabajo y a disposición de colaborar con la atención de las personas en caso de urgencia y de pacientes hospitalizados. Los convocamos además a manifestarse en el frontis de sus establecimientos a las 12 del día mañana en conjunto con asociaciones de funcionarios y colegios profesionales exigiendo la mejora de nuestro sistema de salud. Ahora hemos tenido conocimiento de personas heridas y fallecidas que superarían las cifras oficiales que han sido reconocidas por la autoridad. Al respecto solicitamos al Servicio de Salud transparencia y colaboración en el actuar de los organismos veedores y de derechos humanos y solicitamos a nuestros médicos y al equipo de salud en general a denunciar los hechos de violencia que afectan tanto al personal de salud como eventuales vulneraciones a los derechos humanos de quienes persisten en la comunidad. Estas vulneraciones pueden ser denunciadas a nuestro Departamento de Derechos Humanos y a los dirigentes locales de cada establecimiento. Finalmente queremos poner este colegio médico a disposición de las soluciones para un nuevo trato social, una mejor salud y colaborar en la resolución de este conflicto. No estamos en guerra ni existen enemigos internos a quien combatir. Lo que existe es un llamado profundo a mejorar las condiciones de vida de la población y como médicos no podemos estar ajenos a este llamado.